Un momento bastante duro, la verdad el grupo estaba muy ilusionado, pero bueno, todo pasa por algo, hay que seguir mejorando, nos falta mucho todavía, y ahora prepararnos para la eliminatoria. Bien amigos, terminó el partido entre Perú y Argentina, la verdad es que teníamos la ilusión, teníamos mucha expectativa que la selección berbana podía revertir la situación, pero nos topamos con una pared muy inmensa, que es el nivel que tiene la selección argentina, ahora jugando con un equipo prácticamente suplente, con jugadores que no son titulares, pero que la jerarquía a veces es la misma, a pesar de que Argentina erró un penal, no tuvo ni los mayores problemas para superar a la selección peruana por dos goles a cero, y con esto la selección peruana quedó eliminada de la Copa América, pero no se fue solo, se fue como hermanos con la selección de Chile. La selección chilena también fue eliminada porque no pudo ganarle a Canadá, y terminó empatando cero a cero, con un jugador expulsado al minuto 26 por parte de Chile. Bien, el equipo peruano formó como titular a Paolo Guerrero en la delantera, y muchos dicen que esta es la razón por la cual no tuvimos ataque. Muy lento Paolo Guerrero en las jugadas donde tenía que correr, es ya un jugador veterano que tenemos que dársela al pie, entonces por esta razón la selección peruana pues tuvo un jugador menos durante todo el partido, durante todo el primer tiempo y parte del segundo. Muchas críticas para Paolo Guerrero, Rosati, no sé por qué no alineó a la padula desde el inicio, se lesionó a Andy Polo y tuvo que ingresar Oliver Sone como titular, no lo hizo mal, pero entendemos que necesita seguir trabajando junto a la par con sus demás compañeros. Tampoco ingresó Piero Quispe, lo reemplazó Brian Reina y en el partido tuvieron una oportunidad algunos jóvenes como San Delato, quien tuvo un cabezazo que estrelló contra el palo. El segundo gol de Argentina tendría que haber sido anulado por el VAR o por el árbitro, porque fue un claro empujón de Lautaro Martínez a Aldo Corzo, pero nadie dijo nada, por eso Jorge Sonsati en conferencia de prensa se quejó de la displicencia de los árbitros, de la poca, del poco criterio que tienen para poder marcarle a Argentina. Creo que todos quieren que Argentina gane los partidos, creo que todos los árbitros quieren eso, la Comebol quiere eso, porque no entendemos por qué a ellos le cobran todo y a nosotros nada. Entonces esto fue lo que pasó en el partido, Perú perdió dos a cero frente a Argentina, no tuvieron muchas chances de gol, respetamos demasiado al equipo argentino y bueno creo que siempre va a ser así. Entonces con este resultado estamos eliminados de la Copa América 2024, algo que no sucedía hace 27 años y que hace que ya podamos tocar fondo y que pensemos qué más podemos hacer, cómo lo podemos replantear y cómo lo vamos a revertir cuando empiecen las eliminatorias en septiembre. Bueno, es todo lo que tenía que contarles por ahora hasta el siguiente video. No pudimos en buena parte del partido, alguna vez, algunos minutos, tal vez cuando viene, por allí cuando viene el segundo gol de Argentina, por ahí estábamos un poco mejor, pero creo que eso tiene más de un motivo. Primero la categoría del rival, creo que tuvimos un arbitraje con dualidad de criterio. A nosotros nos cobraba mancha en muchas cosas, en muchos momentos, y yo no sé cómo ni él, ni especialmente el VAR, no vieron la falta en el segundo gol. Es algo que es llamativo, es clarísimo. No.